En un mundo narcisista no existen los logros Huelen a carne fresca y se vuelven ogros Intento sembrar amor en tierra de odio Otros abarrotan el patio de monipodio También necesito dinero pero pa' pagar No pa' fardar, es más fácil destruir que crear Y a mí me va la dificultad, no procrastinar Si no quemas el Olimpo, ¿para qué robar el fuego? Prometeo respondió, pregúntale al superego La festa más perdida que Carmen Sandiego No le pidas rebeldía a un borrego Solo ofrecen lentejas, más hierro al asunto No hay moraleja, tan solo disgustos Un rebaño de ovejas, libros vacíos de quejas Rebeldía entre rejas y un héroe difunto Si Cristo necesitara abogado No llamaría a Polonia castellanos La mandaría un gula que sepa que es trabajar No subestimes el poder del esclavo Pero ahí van todos al patio de monipodio Pero ahí van todos al patio de monipodio No subestimes el poder del esclavo Gracias por ver el video.